Tenemos información de última hora, Eduard Pereira en vivo, se une desde la calle. Eduard, cuéntanos. Así es, Uri, gracias por el contacto informativo. Nosotros en este momento nos encontramos en la sede del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Suena Blivariana, donde se genera importante información por parte del General en Jefe, Brahimir Padrón López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política y Seguridad y Paz. Veamos. Bueno, muy buenas noches. Queremos desde aquí, desde este puesto general de comando, del Comando Estratégico Operacional, cuando son las 20 y 36 horas de hoy 28 de julio 2024. Desde aquí, desde el Comando Estratégico Operacional, un abrazo a todo el pueblo de Venezuela, a todas las instituciones que han hecho posible, pues esta jornada electoral bonita ha sido eso, una jornada que ha dibujado las sonrisas de todos los electores y electoras. Con una gran expectativa, se ha volcado el pueblo de Venezuela a las calles para asistir a sus centros de votación y ejercer allí ese derecho humano, derecho humano, político, del sufragio. Allí estuvo el pueblo, pues con su esperanza viva, votando por la opción que cada conciencia le dictamina y vivimos, pues una jornada perfectamente en paz. Pudiésemos decir que incidencias menores, minúsculas, que nombrarlas aquí no tendría ningún sentido. Son gajes del oficio, de una operación, operación república que tiene nivel nacional. A nivel nacional, hasta los más recónditos lugares del territorio nacional, está una mesa de votación, está un centro de votación. Están unos electores, están unos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están miembros de mesa, testigos, etc. O sea, el amplio despliegue, el amplio alcance de toda esta operación logística electoral ha sido transcurrida en perfecto orden, en perfecta paz. Valoramos eso, lo valoramos infinitamente. Porque estoy seguro que el pueblo de Venezuela, si por algo salió a votar, entre tantas cosas que puede tener alguien en su mente y en su corazón, ha sido por ese consenso nacional, que es la construcción diaria, permanente de la paz como valor. La paz, ha sido eso, pues, realmente la intención del pueblo de Venezuela cuando se ha volcado a sufragar en el día de hoy. Ha votado por la paz. Y ha votado también por otro consenso nacional. Son dos consensos nacionales fundamentales. que es haber hecho ejercicio de su voto para condenar las sanciones criminales del imperialismo norteamericano y sus aliados sobre la República Bolivariana de Venezuela, que tanto daño le han hecho al pueblo de Venezuela. Podemos decir hoy ya, antes incluso de conocer los resultados de la soberanía popular que va a ser transmitido por el Consejo Nacional Electoral, antes de eso, podemos decir ya que el pueblo de Venezuela se ha levantado con mucha fuerza y contundencia para rechazar y para exigir el cese de las sanciones criminales sobre el pueblo de Venezuela. Y hay que recordar, pues, que si bien es cierto, hemos confluido hoy en una voluntad férrea de organizaciones políticas, de candidatos, de actores políticos. Hemos confluido y hemos abandonado, he visto con satisfacción, nosotros aquí desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hemos visto con satisfacción cómo se ha abandonado la vía insurreccional apátrida y cómo entonces el pueblo de Venezuela se prepara para abrirle los brazos a una nueva etapa, a una nueva etapa. Nosotros le agradecemos a Dios que esta vía insurreccional por la cual se volcó buena parte de unas facciones políticas de la oposición política venezolana y que tanto daño le hicieron al pueblo desconociendo las instituciones, desconociendo al presidente de la República, colocando un funesto interinato apoyado por el imperialismo y por potencias aliadas al imperialismo norteamericano sencillamente basta de eso y celebramos que todas esas fuerzas abandonaran esa vía, abandonaran la vía de la insurrección y de la violencia y nos plegáramos todos a la armonía, a la democracia y a la paz. Eso es fundamentalmente lo que nosotros vemos hoy después de observar cada minuto del tiempo recurrido a partir de la apertura de los centros de votación hasta este momento. Reflexiones, pues, porque sencillamente, por otra parte, vemos la actitud física, cívica, actitud cívica del pueblo de Venezuela. Pudiésemos decir, sin temor a equivocarnos, que de los últimos comicios, en los últimos años, nunca habíamos observado tanta paz, tanto civismo por parte del pueblo de Venezuela y eso hay que valorarlo, hay que valorarlo. Yo pido desde el corazón de la Fuerza Armada y del pueblo de Venezuela un aplauso para ellos, para esa fuerza indómita que se volcó hoy sobre los centros de votación y ha expresado en paz su voluntad de porvenir, de futuro y de todo lo que venga para la prosperidad de la República Bolivariana de Venezuela. También decir que el Plan República, la Operación República, que continúa su marcha, continúa su ejecución, estamos en plena fase electoral y ya dentro de pocas horas vamos a entrar en una fase post-electoral para replegar todos los medios tecnológicos y no tecnológicos, las actas, todo lo que hay que replegar de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional Electoral. Y vamos a estar observando permanentemente todo a la situación en todo el territorio nacional, lo vamos a estar observando, lo vamos a estar midiendo. Y quiero decirles a todo, a todo el pueblo de Venezuela que no es una opción para nosotros, no nos estamos debatiendo entre una opción si es paz o no es paz o es violencia, si es paz o es violencia, no. Tenemos la certeza que le vamos a garantizar al pueblo de Venezuela la paz por la cual salió hoy a votar. Ese valor lo vamos a hacer valer. Constitución en mano, ley en mano, respeto de los derechos humanos, pero vamos a hacer valer ese valor por la cual todo el pueblo de Venezuela se ha expresado en la noche, en el día de hoy. Yo quisiera darle la palabra al ministro, almirante en jefe, Remigio Ceballos, vicepresidente de Seguridad y Paz, para que nos comunique pues todo lo que se observó desde el ministerio y desde los órganos de seguridad del Estado, que estaban en perfecta orden, bajo orden expresa del comando estratégico operacional. Adelante, querido hermano. Muchas gracias. Muy buenas noches, pueblo de Venezuela. Bueno, hemos observado una gran participación del poder popular, una gran demostración de que Venezuela, bueno, como le establece la Carta Magna, es un Estado social democrático, de derecho y justicia. Nosotros hemos dado una demostración de amplísima participación democrática en el país. Y, bueno, por supuesto que para apoyar al Consejo Nacional Electoral, poder electoral, para apoyar al Comando Estratégico Operacional, por instrucciones precisas de nuestro presidente, hemos logrado apoyar con amplia participación con los órganos de seguridad ciudadana, todos los cuerpos policiales, bueno, puestos al mando del Comando Estratégico Operacional, para la garantía del orden, de la paz, y de aquellas misiones y tareas, las cuales se han cumplido a cabalidad, estrictamente. Y estas continuarán, de acuerdo a la resolución 072, que está vigente plenamente hasta el día lunes, a las 12 del mediodía. De manera pues que seguimos trabajando para la garantía del orden y la paz. Estamos activados con actividad de inteligencia, de patrullaje, de reacción inmediata. Un amplio despliegue a nivel nacional permanente. Ante esos minúsculos eventos indeseados, mínimos, que ocurrieron en comparación a todo lo que implica esta gran movilización, esta gran participación en fiesta nacional, de alegría nacional. Bueno, aquellas facciones que todavía persisten, o persistirían de una manera en actos violentos, bueno, tendrán toda la acción de los órganos de seguridad ciudadana, apegados estrictamente a nuestra constitución, a nuestras leyes, con respeto profundo a los derechos humanos, pero con acción contundente para la garantía de la paz. La paz por encima de todo, el orden y la paz. Invitamos a todos los venezolanos y venezolanas, que han tenido una amplísima participación, en este gran evento nacional de ejercicio pleno de la soberanía patria. Bueno, a garantizar, a esperar los resultados del Consejo Nacional Electoral, y bueno, y sigamos adelante para el disfrute pleno de los derechos de todos los venezolanos. Aquí están sus órganos de seguridad ciudadana para proteger al pueblo, para proteger los derechos de todos los ciudadanos, como lo establece nuestra constitución. De manera pues que seguimos trabajando, bueno, por el bienestar, la paz, la felicidad del pueblo venezolano, y felicitaciones a los órganos de seguridad ciudadana por este gran esfuerzo que están realizando, en conjunción con nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y seguimos trabajando con el Comando Estratégico Operacional, hasta que finalice la Operación República. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches al pueblo de Venezuela. Seguimos trabajando, seguimos laborando por la paz y la seguridad de la patria, en concordancia con nuestra misión, que fue la de apoyar al poder electoral en garantizar los derechos políticos de los venezolanos y las venezolanas. Durante la Operación República, elección presidencial 2024, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana aún se encuentra desplegada y seguirá desplegada hasta el día 15 del mes entrante de agosto del corriente. En apoyo al CNE como ente rector de este proceso electoral, continuaremos resguardando la seguridad de los electores, de la ciudadanía, garantizando el orden, velando por la custodia, el traslado y el resguardo de todo el material e instrumentos electorales, tecnológicos y no tecnológicos, todas las infraestructuras y plataformas de soporte de carácter estratégico, que de alguna manera le brindan bienestar a nuestra población. infraestructuras, plataformas nacionales, en apoyo a los órganos nacionales, regionales, municipales y parroquiales. Estaremos operando hasta el 15 de agosto. Continuamos preparados al llamado para garantizar el orden interno de la patria y la soberanía y la defensa militar en cualquier rincón de nuestra amada Venezuela. Esta operación conjunta y unificada de acompañamiento, seguridad y custodia bajo la conducción y control del comando estratégico operacional como máximo órgano integrador operacional garantizará esta tercera etapa de orden público y de paz, donde llegaremos hasta los hogares y las familias del país en su protección. La operación conta, como ustedes ya saben, la operación república, de acuerdo al cronograma electoral, cuenta de tres fases bien definidas. Una fase preelectoral, una fase electoral y una postelectoral. En este momento hay una transición donde estamos finalizando la fase electoral y entramos en la fase postelectoral. Esta fase postelectoral tiene cuatro partes. Un repliegue de los sobres número uno por medio aeroterrestre hasta el llanito a ejecutarse entre el día de hoy y el día 30. Número dos, operativa recepción de sobres número uno en la rampa de Maiketía desde hoy hasta el 30. Desde todo el territorio nacional en un repliegue radial de ese material electoral. Número tres, el repliegue de las mesas de votación, sobres número uno y cajas de resguardo para la verificación ciudadana en Mariches desde el día 28 hasta el día 30. Y por último, un repliegue de todo el material tecnológico y no tecnológico que comprende desde el día de hoy hasta el día 15 de agosto de este año. Continuamos desplegados con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en despliegue de seguridad activos. Esta operación se regió bajo el principio de la territorialidad a lo largo y ancho del territorio nacional con la utilización de nuestro sistema defensivo territorial, la REDI, la SODI, la JADIS, junto a los componentes militares y con la participación de todos los organismos de seguridad ciudadana. Para finalizar, quiero agradecer la colaboración y acciones decididas prestadas por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz a través de todos los organismos de seguridad que con gran profesionalismo actuaron con nosotros y supieron brindar y mantener la paz en todas estas contingencias y situaciones menores que se pudieron presentar. A los soldados de la patria que no han tenido otro interés que ser grandes y ser útiles como lo dijo nuestro libertador Simón Bolívar y finalmente a todos los venezolanos y votantes quienes ejercieron su derecho al voto directo, libre, universal y secreto en esta fiesta democrática electoral como protagonista de esta historia de Venezuela. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Queremos agradecer a todas las instituciones el Tribunal Supremo de Justicia al Ministerio Público a los órganos de seguridad ciudadana la Defensoría del Pueblo Defensoría Pública General todas las instituciones que estuvieron de manera coordinada haciendo una masa pues indestructible una masa que dio como resultado dar resultados dar resultados que los estamos viendo hoy ya a esta hora 24 de julio. Agradezco todo el empeño todas las horas de trabajo todas las horas de capacitación todas las horas de coordinación porque el pueblo de Venezuela definitivamente así lo merece. Por lo demás le digo al pueblo de Venezuela que esperemos los resultados los resultados de la expresión popular de la soberanía popular que serán transmitidos por el Consejo Nacional Electoral en el momento que ellos los dispongan como órgano rector. Nosotros, el pueblo estaremos atentos atentos y aquí llamo nuevamente a las indéresis y llamo nuevamente a la reflexión llamo nuevamente a la reflexión no queremos que incautos por allí comiencen a hacer el papel de tontos útiles para perturbar la paz de este país. Hemos llegado aquí después de un gran esfuerzo un grandísimo esfuerzo hemos llegado aquí hoy 28 de julio para estas elecciones para que se expresara el pueblo de Venezuela un gran esfuerzo hemos hecho ya ustedes lo saben no vamos a caer en detalles pero nosotros repito vamos a garantizar la paz en la República Bolivariana de Venezuela de aquí nuestro comandante en jefe el presidente Nicolás Maduro Moros nos está convocando una reunión para revisar todos estos aspectos todos estos aspectos de seguridad de paz de convivencia porque después de darnos una fotografía como la que nos hemos dado para el mundo entero de cómo se desarrolla un proceso electoral cívicamente civilizadamente para el mundo bueno ha costado repito muchísimo así que bueno felicito nuevamente al pueblo de Venezuela felicito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por todo su desprendimiento por toda su tenacidad por toda su paciencia por todo su profesionalismo a mis hermanos compañeros de armas mis felicitaciones desde mi corazón misión cumplida sigue la tarea vamos por la paz consolidemos la paz y vamos a las nuevas victorias felicidades buenas noches a todos estaremos pendientes muchísimas gracias gracias